Bueno ya estamos live Son las 7 en punto Esperamos que se vaya conectando la gente Hoy va a ser un día de mucha bendición Queremos saber los que se van conectando Si se escucha bien, si escuchan a Lana, si me escuchan a mí Sabemos que hoy va a ser un día de bendición Así que preparen sus preguntas Presten mucha atención Vamos a tratar de hacer un día Este live algo bien didáctico Y algo bien para concientizarnos Esa es la palabra Hoy tenemos un invitado muy especial Que es de Nueva York Es el pastor Renny de Nueva York Así que los que estamos viendo cada cosa que está pasando en el mundo Podemos ver como Nueva York está pasando por una situación bien difícil Así que este momento que el pastor va a compartir con nosotros Vamos a recibir de lo que Dios le ha dado a él en este momento tan difícil Ya estamos listos para conectarnos con el pastor Solamente vamos a esperar que él nos mande la solicitud Sí, mientras vamos a saludar a la gente No sé, mi amor, si tú le quieres decir algo en inglés y yo te traduzco Solo queremos decirte hola a todas las personas que se están conectando Solo ten un corazón abierto para lo que Dios quiere hacer contigo Y no te muevas, quédate ahí porque Dios te va a bendecir Eso lo dije yo Así es, los jóvenes siempre nos distraemos por cualquier cosa Esto va a tomar una hora y tú necesitas tomar atención Así que pon mucha atención porque van a decir tu vida I always say hi to Genesis, that's connecting Sebastián y Cata, we love you Sofía, it's connecting Jonathan is there Vane, Vane was the first person to connect We love you Camila Sierra, Dios te bendiga Y bueno, se siguen conectando las personas Seguimos esperando a que el pastor, creo que no se ha conectado todavía Gerardo, Gerardo también ya se conectó Brian, Brian is there, we love you Ok, we love you guys Ya se está conectando Pastor is here Así que presten atención Bueno, seguimos saludando Perfecto, ahí está Pastor, ¿cómo está? Muchas bendiciones, ¿cómo está por allá? Bendiciones, muy bien ¿Y ustedes cómo están? Bien, 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 muy bien Expectante de lo que Dios quiere hacer Pastor, blessing, ¿cómo estás? Amén, gracias por la oportunidad de tenernos con ustedes Se ven preciosos desde aquí Pastor ¿Me escucha? Si lo puede subir un poco Será pecado un poquito más Eso A ver, ahora no Pues yo lo escucho un poco, pero está un poco alejado Está un poco alejado, ok Sí Bueno, sin embargo, queremos empezar a saludarlos Bueno, para nosotros es una bendición Poder conectarnos y poder usar estas redes sociales para conectarnos con nuestro ministerio y con Dios Queremos decirle hola desde Canadá Queremos decirle hola desde Canadá a nuestro pastor Renia Bello y a su hija Daisy ¿Daisy o Daisy? Daisy Daisy We want to say hi to Daisy y hi to you, pastor, as well With us from New York For the ones that just connected Sí Sería Yo sé que esta conexión va a durar largo Y pronto vamos a conocernos como Dios manda Bueno, para los que no conocen al pastor Renia El pastor ya tiene 25, perdón, más de 20 años en el ministerio Maranata Siendo pastor, ya tiene acerca de 8 años siendo pastor But he has been a pastor for the past 8 years Sabemos que es un pastor joven We know that it's a very young pastor Y pues, como las características, la característica de todos los pastores siempre tienen como, tú sabes, muchas habilidades, ¿no? Y una de ellas es que el pastor es adorador, es cantante Es productor One of them is that Pastor Reni is a singer, he produces songs Sí, es productor de música, musical Music Así que, pastor, es una bendición poder estar con ustedes No sé si usted nos quiere saludar a nosotros aquí en Canadá So, pastor, it's a blessing for you to join us today I don't know if you want to say anything to us that are here in Canada Por supuesto, gracias por la oportunidad José, tu esposa, le bendigo Thank you for the opportunity, José and your wife We bless you ¿Me escuchas mejor o no? Realmente, no te escucho mejor Si te puedo escuchar, me imagino que la gente puede escuchar igual Ok, vamos a tratar de hablar un poco más fuerte, entonces Eso, eso Ok Porque no sé qué pasó aquí con él Quizás puede ser, no, quizás puede ser que sea yo Ah, ok Bueno, ahí de todas maneras nos pueden ir a eso, se escucha bien dice Oh, Geraldo Batista Así que nos vamos con Geraldo Ok, sí Me cayó bien Geraldo ya Bueno, es venezolano, para que sepas He's venezolano background, so you guys know Por cierto, el pastor Reny es venezolano Oh, ok, sorry No lo sabíamos, no lo sabíamos Oh, perdón, yo no lo sabía I didn't know, I didn't know that Pastor Reny's background was from Venezuela Pero adelante Pastor, adelante Lo que pasa es que José tiene la idea de que en Venezuela no hay negritos No, sí Como negritos, yo también soy negro Bueno, me acompaña mi hija Daisy Que va a estar traduciéndonos, ¿verdad? My daughter Daisy is with us and she'll be translating Yeah, I'll speak louder Because they have an issue Y le voy a pedir que nos salude rapidito Hello, God bless you Hi, Daisy Hola Hi Es una bendición conocerlos, de verdad Igual, igual A ver, a ver Bueno, estamos aquí para compartir con ustedes ¿Cuándo? Ajá, dígame Solo queríamos, antes de comenzar, saludar a la gente ¿Qué le parece? Excelente Go ahead, yeah Bueno, vamos a saludar a los que se están conectando ahora A Selena Hi, Selena A Emily Ramírez Emily Bendiciones, Emily A Luis Felipe García A... Vamos a seguir Julia A Rap López A Julia A cada persona que se está conectando en este momento No se desconecten Dios va a bendecir nuestras vidas A Andrés Quiroga A Joshua A Matthew A Jesús Silva A Olga Santa Cruz A Mauricio A Yarina A Gerardo A Emanuel Hernández A Emanuel Hernández Y que se ha conectado Y que se ha conectado Y sabemos que mucha gente se va a seguir conectando Lo único que yo quiero para que ya el pastor comience Con lo que nos va a compartir Es que abramos nuestro corazón Y que cada cosa que podemos escuchar Y que cada cosa que podemos escuchar Y nos quede alguna duda Lo anotemos Y la vamos a responder Y que si tenemos alguna duda Puedes escribirlo O no se olvides Y luego podemos preguntar al pastor Así que pastor Adelante So pastor It's all yours Gracias Gracias Mencionaste que era productor musical Y en la entrevista previa Me preguntaba si yo cantaba reggaetón You mentioned that I was a music producer And you asked me if I sang reggaetón Pues reggaetón no es mi género Reggaetón is not my genre Y como no es mi género No voy a hacer un ridículo de mi persona So I'm not going to make a fool out of myself Pero simplemente porque no es mi género Pero me parece que es un género Bastante interesante en la música cristiana Just because I'm not gifted in that area But I think it's a great genre In Christian music Así que si alguno de ustedes se anima A entrarle al asunto Se la grabamos ¿Ponso nos ayuda? ¿Do you want to? Claro que sí Yo ya tengo la gorra Vamos a ver si me animo Ya comenzamos ya Ah bueno Creo que tengo un amigo Que vi por ahí Que se estaba conectando Se llama Ray Manuel Excelente productor de ese género Y trabajamos juntos Así que estamos para bendecirle Amén You can translate I think I saw a friend of mine Ray Manuel Connecting with us So we bless him Okay If you need me to slow down A little bit Okay Okay Bueno Gracias por la oportunidad nuevamente Thank you for this opportunity Once again Y yo sé que tenías unas preguntas para mí No sé si quieres hacerla ahora O después Más adelantico I don't know if you want to do questions Right now or later Yo creo que más adelante Más adelante Okay Excelente Excelente Bueno Vamos a entrar A lo que el Señor Ha puesto en mi corazón Para esta concurrencia So I'm going to talk about What God has placed in my heart For this time Para mí es Excitante Cada vez que tengo que hablar De los jóvenes For me it's exciting Every time I get to talk To young people Amén Y en esta ocasión Les comparto Con una Yo tengo 15 años Y ella tiene aproximadamente 16 He's about 15 I'm 16 Verdad Y para mí es un privilegio Compartir con ella And to me It's an honor to share With her Así que quiero compartir Algunas cositas Que el Espíritu Santo Me ha estado hablando Para ustedes So I want to share Some things the Holy Spirit Has placed in my heart For you guys Y no simplemente Para ustedes Sino para Para la generación de ahora And not just for you But for today's generation Amén El pastor Y sus líderes Me compartieron Una inquietud The pastors And his leaders Shared a concern They had Y creo que todo Pastor Comprometido Con esta nueva generación And I think that Every pastor That is committed To this generation Tiene la misma inquietud Has the same concern Y es asegurarse And that is making sure De que los jóvenes Entiendan el proceso Y el tiempo Que estamos viviendo That young people Understand the process And the times We are living in Si no me equivoco Nuestro grupo de jóvenes If I'm not mistaken Our youth group Se llama Jóvenes en Fuego En Español It's called We're on Fire Amén Así que usted no son Cualquier persona So you're not just Any person Amén Son jóvenes Empoderados por Dios You are That are empowered By God Para tiempos como este For times such as this Nos han tocado Vivir tiempos maravillosos We have gotten to live In marvelous times Y es necesario Que la iglesia En general lo entienda And it is necessary That the church In general Understands that En especial Los jóvenes Especially young people Amén Yo tengo una congregación joven I have a young generation Amén Tengo jóvenes Tengo personas De más edad We have young people And older people Amén Sin embargo Yo creo que Hay un potencial However I believe That there is a potential En los jóvenes En young people Para tiempos como este For times such as this Y ahora Dios puede usarnos And now God can use us Como nunca antes As never before Si usted lee la Biblia If you read the Bible De punta a punta From beginning to end No vamos a encontrar We won't find Que en los tiempos de Jesús Había Facebook That in the times of Jesus There was Facebook Or Instagram Or Instagram Sin embargo El evangelio era predicado But the gospel was preached Amén Con gran avance All over the world Imagínese lo que podemos hacer Usted y yo Imagine what you and I can do Si aprovechamos estos medios If we take advantage Of these resources Como Dios quiere que lo usemos The way that God wants us To use them Entonces yo quiero que Para comenzar I want us to begin Leamos Habla su Biblia En Primera de Timoteo Opening your Bible In First Timothy El capítulo 4 Chapter 4 El versículo 12 Verse 12 Es un Un mensaje Usado Is the message That is used En muchas ocasiones Para Ministerio de Jóvenes For youth groups Amén Y sería Apropiado And it would be appropriate Para mí recordártelo en esta noche For me to remind you of this verse Amén ¿Me estás escuchando bien? Sí Excelente Excelente De vez en cuando siempre chequeo Ok? Por si acaso Entonces Mire lo que dice aquí Usted quizás se lo sabe de memoria Maybe you know it by heart Maybe you know it by heart Ninguno tenga en poco tu juventud Don't let anyone think less of you Because you are young Amén Si no sé ejemplo But be an example A los creyentes To all believers En palabra In what you say En conducta In the way you live Amor In your love Espíritu Your faith Fe Y pureza And your purity Amén Fe y pureza Amén Tenemos que analizar We need to analyze Quien está escribiendo esto Who is writing this No es cualquier persona It's not just any person Es el apóstol Pablo It's the apostle Paul Y a quien se lo está escribiendo And who he's writing to Amén Se lo está escribiendo A un joven He's writing to a young man Un joven ministro Que se llamaba Timoteo A young minister named Timothy Hoy tenemos un joven ministro Today we have a young minister Que se llama José Whose name José Junto con su esposa With his wife Sirviendo al Señor Serving the Lord Tenemos escuchándonos We have listening to us A otros jóvenes alrededor del mundo Other young people all over the world Amén Que están empoderados Con el fuego del Espíritu Santo Con el fuego del Espíritu Santo Para tiempos como este Así que yo te invito A que estas palabras Hagan eco en tu corazón En el día de hoy Will echo in your heart today Y el apóstol Pablo Comienza a hablarle A este ministro And the apostle Paul Begins to speak to this minister A este mismo ministro Que vemos que en el capítulo 4 The same minister That in chapter 4 Dice aviva el fuego Says Awaken the fire Amén Que yo he puesto en ti That I have placed in you Amén Con la imposición de mis manos Through the Impartition Impartition Amén Y entonces A este mismo ministro To the same minister Amén Que serían los jóvenes en fuego Pertenecían a los jóvenes en fuego De la época Belonged to the youth on fire Of that time A él es que le está hablando To him he is speaking Amén Y nos está hablando nosotros También en el día de hoy And he is speaking to us today Pero mire como comienza diciendo But look how he begins saying Que nadie That nobody Ponga En poco tu juventud Should look down upon you Because you are young O sea lo primero que El apóstol Pablo Comienza diciéndole a este joven So the first thing That the apostle says To this young man Amén Es levantándole el ánimo Is building up his self esteem Y destruyendo Todo espíritu de inferioridad And destroying any spirit Of inferiority En la vida de Timoteo In the life of Timothy Si tú eres sincero If you are sincere With yourself En esta noche In this night Podemos llegar a la conclusión We can come to the conclusion De que todos tenemos un poco That everyone has a little bit De ese espíritu de inferioridad Of that spirit of inferiority Amén Y que lo tengas no es problema And that you have it Is not a problem El problema es que lo aceptes The problem is accepting that Amén Y Dios nos está invitando And God is inviting us A rechazar ese pensamiento Amén Y a creer And to believe Que Dios tiene un propósito Para con nosotros That God has a purpose for us Entonces por eso El apóstol Pablo Comienza diciéndole So the apóstol Paul Starts out saying No permitas Don't let Que nadie Anyone Te tenga en poco Looked out upon you Joven que me está escuchando Young person listening Tengo una gran noticia Tengo una gran noticia para ti I have news for you Tú eres muy especial En la mano de Dios You are very special In the hands of God Y Dios tiene Grandes propósitos contigo And God has great plans for you No simplemente Para youth on fire O jóvenes en fuego En Canadá Not simply for youth on fire In Canada Amén Para jóvenes en fuego Alrededor del mundo But for youth on fire All around the world Y para cualquier joven And for any young person Que decida Dejarse usar por Dios Así que no permitas Que nadie Ponga en poco Tu juventud Amén Si hay algo Que daña Amén O un problema Que hay con la juventud Es este sentimiento De inferioridad Nos vivimos comparando Y yo digo nos vivimos Porque me creo joven todavía And I say that Because I think I'm still young Amén Gracias Nos vivimos comparando Con los demás Vivimos comparando Lo que tenemos Lo que no tenemos Con lo que tienen los demás Y eso es algo Con lo cual necesitamos lidiar Todos los días Pero resulta que Así como nos sentimos En el día de hoy Más de dos mil años atrás Al parecer También este joven Estaba lidiando con eso Hoy en día Si no tenemos La ropa del diseñador Que está de moda Nos sentimos inferiores Si no tienes los Jordans Que acaban de salir Nos sentimos Que no valemos nada Constantemente Caemos en la mentira Del diablo De que necesitamos Tener lo mejor Materialmente Para ser valiosos Permíteme decirte Que lo mejor Que tú puedes tener Ya lo tienes Dentro de ti Se llama El Espíritu Santo De Dios Es lo único Que necesitamos El mayor regalo Que te pudo haber sido dado Ya lo Dios Dios Amén Nuestro Padre Hace dos mil años atrás Y es la presencia De Jesucristo Así que no permitas Que nadie Te ponga en poco Tú vales mucho Para Dios Por eso el mismo Apóstol Pablo En Romanos El capítulo 12 El versículo Dos Me sofocé un poquito Romanos El capítulo 12 El versículo 12 Dice No os conforméis A este siglo It says Do not be conformed To this world Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento But be transformed By the renewing Of your minds Para que comprobéis That you may prove Cuál es la voluntad De Dios What is The will of God Que es agradable That is good Y es perfecta And perfect Mira lo que está diciendo El mismo apóstol Pablo Joven que me está escuchando No te conformes Con este sistema Vuelve y te repito Este sistema Nos enseña Que tenemos que tener Lo último De moda Pero en Dios Eso no es necesario Yo te invito A confiar en Dios Y con lo que tú tienes Amén Sea agradecido a Dios Si tus padres Solamente te pudieron comprar Un par de zapatos sencillos Disfrútalo Dale gracias a Dios Por eso Y confía Que lo mejor Viene en camino Hay mucha Mucha mentalidad Errónea Amén Que en este momento Está siendo destruida Nuestra economía En los Estados Unidos Por esta crisis Se ha venido abajo Los malls Hace nada Estaban llenos de gente Ahora están cerrados Ahora están cerrados Lo que aparentemente Era significante Ahora es insignificante Ahora nadie le importa Porque a nosotros Especialmente en New York Lo que nos importa Es poder amanecer Y respirar este aire Entonces cuando tú entiendes Que cada día Que tú pasas en esta tierra Es un regalo del cielo Tú aprendes a decir Como el apóstol Pablo Yo he aprendido A contentarme En la riqueza Y también me he aprendido A contentar Amén En la escasez Entonces no permitas Que cosas triviales Como esta Te roben el gozo De la salvación Tú naciste para tiempos Como este Amén Y Dios nos quiere usar De una manera sobrenatural Esta es una generación Diferente Somos una generación Diferente Somos la generación De Jesús Somos la generación De Jesús Amén Amén La generación Que Dios está levantando En este tiempo Es una generación Es una generación Amén Destinada A producir cambios En estos días Estaba mirando Los nuevos updates Actualizaciones Que iba a hacer Facebook A sus redes sociales Tales como esta Amén Y cada vez que sale este hombre And every time This man Mark A hablar Comes out to speak Yo me quedo asombrado I'm amazed Amén Del grado de inteligencia Que el Señor Que el Señor Ha derramado Sobre la juventud De ahora Amén Es tiempo De que tomemos Todas estas herramientas Que el Señor Nos ha dado Y le demos El uso correcto Amén Ahí donde tú estás Yo estoy seguro Estoy convencido Amén De que hay un talento Escondido en ti Hay algo que el Señor Ha puesto en ti Que es único Mi hija es música También Tiene muchas habilidades Pero los talentos Que Dios le dio a ella Son únicos No se comparan A los míos Amén Porque Dios tiene Una gracia especial Para cada joven En este lugar Y yo necesito Que tú lo creas Entonces Si hay algo Que necesitamos Derribar en este momento Es todo espíritu De inferioridad Mientras escuchaba La transmisión pasada Perdón Te escuché decir José De la tasa De interés Perdón De la tasa Disculpame De la tasa De Suicidio De suicidio Amén En el Canadá Y sabías tú Que aún en las iglesias Los hijos De muchos pastores Hijos de cristianos Están pasando Por la misma situación Y están afrentando El mismo problema ¿Por qué? Porque no hemos entendido Que nuestra juventud Vale mucho Para Dios Cuando tú entiendes Que tu vida Tiene mucho valor En la mano de Dios Tú puedes decir Yo traigo cautivo Todo pensamiento Escapado del infierno A la obediencia A la obediencia A Jesucristo Así que en este momento Cualquier joven Que esté por ahí Si ha estado Atravesando Pensamientos Suicidas Esto no es simplemente En el Canadá La semana pasada Yo hablaba con una jovencita Que estaba Pensando lo mismo Yo vengo a decirte Que tú tienes La autoridad De llevar Todo ese pensamiento Cautivo A la obediencia A Jesucristo Amén Yo declaro Amén Que todo pensamiento Que vaya contrario Al conocimiento De Dios Lo reprendemos Y es destruido En el nombre De Jesús Amén Yo declaro Amén Que hay poder En la sangre Del Cordero Para levantarte Amén Para que tú reines En tiempos como este Entonces Volvemos al pasaje Principal Lo primero que Que comienza El apóstol Pablo A decir Es que nadie Ponga en poco Tu juventud O sea Le levanta La autoestima Amén Lo que vengo yo A decirte En esta mañana Es a levantarte La autoestima Tú vales mucho Para Dios Pero lo que me gusta De la palabra de Dios Es que cuando tú Escudriñas La palabra de Dios Vas a encontrar Un balance Vas a encontrar Un balance En las cosas Entonces El apóstol Pablo Le levanta La autoestima Amén Pero Junto a eso También le da Una responsabilidad Amén Le da una responsabilidad Dice Que nadie ponga En poco tu juventud Sino que Sé ejemplo Amén Y ahí está La responsabilidad Implícita O sea Le dice Tú vales Mucho Para Dios No permitas Que nadie Te ponga En el suelo Pero esto No es para que Caminemos Con el pecho Inflado Como que somos Mejor que cualquier Otro joven No estoy bien Acompañado Con esta responsabilidad De que seamos Ejemplo Que seamos Ejemplo Se ejemplo Dice Se ejemplo A los creyentes Si nosotros Logramos ser ejemplo A los creyentes Inevitablemente Seremos ejemplo A los no creyentes Porque estamos Alcanzando Una marca superior Entonces Él está diciendo Se ejemplo A los creyentes En palabra En conducta En amor En espíritu Fe y pureza O sea El apóstol Sabiamente Le levanta La autoestima Pero también Le da Una responsabilidad Usted y yo Como jóvenes De este tiempo As young people Of this time Fuimos llamados A ser ejemplos En palabras Dice Mi pregunta es ¿Qué sale de tu boca? Esto no se refiere Simplemente Al hecho de que tú Digas grosería O no No se trata Simplemente De que tú Digas malas palabras Esto va mucho Más allá Como hijos De Dios Como jóvenes Que estamos empoderados Por el fuego Del Espíritu Santo Las palabras Que salen De nuestra boca Deberían de ser Palabras Que han nacido Del corazón De Dios Como tú hablas En este tiempo Es determinante La Biblia dice Que el poder De la vida Y la muerte Está en la boca Amén Si tú estás Declarando muerte La estás llamando A tu vida Amén Pero si declaras vida Vivirás Amén O sea Comienza diciendo Sé ejemplo En palabra Joven Que me estás Escuchando Te invito A escudriñar Las escrituras Y ve Que es lo que Está diciendo El Señor Ve lo que Está diciendo El Espíritu Santo Y alíñate Con esto Y lo que Comienza a salir De tu boca Sean palabras De bendición Para otros Que cuando tú Hables con tus padres Ellos puedan decir ¿Qué le pasa A este muchacho? Hay algo diferente En él ¿Sabe qué es? Una palabra Que te ha puesto El Espíritu Santo Que cuando vengan A ti Con espíritu De inferioridad Tú puedas Dar una palabra Que levante El Espíritu Entonces El Apóstol Pablo Nos invita A ser ejemplo En palabra En los segundos Que nos invita A ser ejemplo Es en conducta O sea Cómo tú te estás Conduciendo Y comienza diciendo Amor Espíritu Fe Y pureza Mire El mundo Allá afuera Está muy atento Tiene su mirada Puesta En cómo nos comportamos Nosotros Los hijos de Dios Hoy por hoy La iglesia Es más relevante Que nunca Y más importante Que nunca La gente Está muriendo Sin esperanza Mi pregunta Mi pregunta es ¿Dónde están Los jóvenes En fuego En Canadá Que crearán La diferencia En momentos Como este Yo me atrevo Yo me atrevo a creer Que cada uno De ustedes Representa A esos jóvenes Que Dios está buscando Representa Amén Así que En tiempos Como este Tenemos la responsabilidad De ser ejemplo De ser ejemplo ¿Cómo se están comportando En esta crisis Y voy terminando Con esto ¿Por qué termino En ser ejemplo? Porque la preocupación De nosotros Los pastores Es que nuestros jóvenes Entiendan Que no son inmunes A lo que estamos Viviendo en este tiempo Cualquiera de nosotros Puede ser afectado Por ese virus No simplemente Infectado Sino perder La vida física No hay inmunidad Amén Para este virus Que estamos experimentando Yo te vengo A hablar a ti Amén Yo tengo 43 años Ahora Le dije 15 Pero era broma Por si acaso Le creímos Yo nací en el 77 I was born in 1977 José Una pregunta para ti ¿Tú qué sabes de matemática? José I have a question for you Tu esposa me dijo Que sabía de matemática Para el año 78 1978 ¿Qué edad tenía yo? How old was I? Un año ¿Y el 79? And 79 Yo creo que dos Lo pensaste un poquito Sí, sí Estaba difícil la pregunta ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to say with this? Tú tienes qué? Me dijiste 20 algo, ¿no? Sí, 28 29 29 29 En algún tiempo And some point Si yo estuve Si yo tengo 43 años I'm 43 Yo estuve 28 I was also 28 ¿Mi hija tiene? 19 19 19 Ok Ella tiene 19 Igual que todo ¿Cómo se suele? Igual que todo Te está como colada por ahí En algún tiempo En algún tiempo At some point Si yo tengo 43 I'm 43 Pasé por esa edad I've experienced that age Tuve 19 años I was 19 El problema con nosotros Los jóvenes The problem with us young people Es que pensamos Well, why are you laughing? Take it serious El problema con nosotros Los jóvenes The problem with us young people Es que pensamos Is that we think Que todo el mundo Es anticuado That everyone is old Y que nadie ha pasado Por lo que nosotros pasamos And that no one understands What we're going through A ver Todos hemos pasado por eso Everyone has gone through that En algún tiempo de mi vida At some point in my life Yo tuve 15 años I was 15 Tuve 14 años I was 14 Y pasé por los mismos desafíos Que tú estabas atravesando And I face the same challenges You go through Así que te puedo hablar So I can speak to you También con entendimiento Y con sabiduría With understanding and wisdom Porque ya he estado ahí Because I've already been there Quiero dejarles con una anécdota I want to leave you with an anecdote Y por favor no se lo cuenten a nadie And please don't tell anyone Amén Pero muchas personas Me han preguntado ¿Por qué O si Dios envió esta crisis Many people have asked me If God sent this crisis Como castigo a la humanidad To punish humanity Mi pensar es el siguiente This is how I think Yo no creo que Dios Envió la crisis I don't think God sent the crisis Yo creo que nuestro pecado I think that our sin Apartarnos de Dios Getting away from God Invitó a la crisis Invited the crisis Son dos cosas diferentes They are two different things Amén En una ocasión In one occasion Mi hija My daughter Solamente tengo una No le voy a decir nombre Estábamos comiendo We were eating Amén Y esta es una anécdota Que la va a seguir a ella Por el resto de su vida That's an anecdote I'm going to say You can say that Okay It's an anecdote We're going to follow her For the rest of her life Esta anécdota Anécdote Se dio aproximadamente Cuando ella tenía Tres, cuatro años I've been around When she was three or four Years old Estábamos comiendo La mesa We were eating Mis cuñados Los dos son de Guatemala My brothers-in-law Were with me Son de Guatemala They're from Guatemala Y le gusta el chile And they like spicy A nosotros los venezolanos No sé dónde En Valencia Pero en donde yo nací En el estado del agua La Victoria En Venezuela Donde nací Olemos el chile Y nos hace llorar We smell chile And it makes us cry Okay No nos damos para eso We don't like that Usted tampoco No Okay O sea En nuestra cultura No dominamos eso Our culture Pero para esto Es como comerse un candy But for them It's like eating candy Y cuando ella vio Que se estaban saboreando El chile And when she saw That people were eating The hot sauce Ella comenzó Con una necedad She started being Rude Okay Con una whining Okay Y comenzaba a decirle A mi esposa And she started telling My wife Yo quiero chile Yo quiero chile I want the hot sauce Y mi esposa Y mi esposa le decía No te lo puedo dar And my wife said No I can't give it to you Porque te va a picar Y te va a doler And you're gonna cry Pues como la niña Consentida Has cambiado mucho Le voy a decir Amén Gloria a Dios Ella quería chile She wanted hot sauce Siguió insistiendo She kept insisting Hasta que mi esposa Le dijo Until my wife said A mi cuñado ¿Sabe qué? Agarre un poquito En la cucharilla She told my brother-in-law Grab a little bit Y póngaselo en la boca And put it in her mouth Para que se le quite la necedad So she'll stop whining Amén Entonces santo remedio So that works A pena le dio el chile As soon as he gave her The hot sauce La muchacha comenzó a llorar The girl started crying Hasta el día de hoy To this day No quiere saber nada de chile She doesn't want to know Anything about hot sauce Y lo mismo pasa con Dios And the same thing Happens with God A veces nos comportamos Tan mal Somos tan ingratos con Dios Amén Que no es que Dios Trae la maldad Pero nos salimos De la protección de Dios Y caminamos fuera De la voluntad de Dios Y como Dios Es un Dios amoroso Amén Y si hay algo Que Él respeta Es nuestra habilidad De tomar decisiones To make decisions Tú puedes hacer Lo que tú deseas hacer Y Dios no te va a obligar Si tú quieres caminar Fuera de la voluntad de Dios ¿Sabes lo que Dios hace? ¿Sabes lo que Dios hace? Él dice Ok, usted se cree inteligente Háganlo pues Tomen el poquito de chile Y después me cuentan Cómo le va Lo que nos está pasando En este tiempo Es que hemos probado Un poco de ese chile Por apartarnos De la voluntad de Dios De la voluntad de Dios De la voluntad de Dios Amén Y entonces por eso Estamos viendo La consecuencia Del pecado De la voluntad de Dios No fue Dios quien lo envió Pero como iglesia Como jóvenes Podemos atraer La gloria de Dios Nuevamente a la tierra Si usted y yo Nos alineamos Con la voluntad de Dios Hoy más que nunca Dios no losa Amén Ya termino con este testimonio Y después paso a unas preguntas Algo así Aquí en New York Esta situación Los ha afectado a todos Pero los jóvenes en particular Creían que éramos inmunes Que eran inmunes Que por nuestra Energía Que por nuestra Energía Este virus no nos iba a tocar El virus no nos iba a tocar El virus no nos iba a afectar Pues Si usted viviera en New York Pero si usted viviera en New York Usted va a ver Amén que ese virus No está escatimando edades That the virus Isn't discriminating Because of age En mi congregación En mi congregación Varios Several people Fueron infectados con el virus Were infected with the virus De hecho Esa tos que yo tengo Esa tos que yo tengo No la puedo controlar I can't control it Nunca en mi vida He tenido que usar un respirador I've never had to use An inhaler Tengo que grabar Unas canciones I have to record A couple of songs Y he intentado hacerla Por varios días And I've tried to do it For several days Y he tenido que dejarla en pausa And I've had to leave it on pause Porque simplemente No tengo la respiración óptima Because I don't have The best breathing Sin embargo Doy gracias a Dios But I'm thankful to God Amén porque Aunque A muchos nos tocó Because even though many of us Muchos simplemente No pudieron contarlo Experienced that Some people didn't live To tell the story Otros simplemente Partieron con el Señor Others simply Just left with the Lord Otros se murieron Sin fe y sin esperanza Some people died Without faith and hope Por eso es que yo Con un poquito de tos That's why Me even with a little bit Of a cough O con mucha tos Even with a lot of a cough Puedo seguir hablando Y testificando de Jesucristo I can keep testifying About Jesus Porque Él sigue siendo vivo Because He's still alive Su poder de resurrección Sigue estando vivo His resurrection power Is still alive Y muchos de nosotros Estamos experimentando Su misericordia His mercy Entonces Joven que estás ahí So young person Quizás tú piensas Maybe you think De que este virus No te puede afectar That this virus Can't affect you Hoy más que nunca Today more than ever Te invito a aferrarte De la misericordia De la misericordia del Señor Los jóvenes aquí en New York Como en otros estados Cuando el gobierno dijo Se cerraban Y nos vamos en cuarentena Les costó aceptarlo Apenas le dieron libre En las escuelas As soon as They were Out of school Ellos pensaban Que eran vacaciones Que le estaban dando They thought it was A vacation time El gobierno Tuvo que ponerse Filme y dudo The government Had to Make certain rules Hasta la segunda semana Up until the second week Que comenzamos a ver La cantidad de muertos Incrementarse When we started seeing The number of deaths Rise Comenzamos a ver Que en New York City Están enterrando a la gente En una fosa común We started to see How people are being buried In New York City In a common tomb Porque no les alcanza El espacio Because there's not enough space O la comunicación Perdón Or the communication Mucha gente Ni siquiera se enteró Los familiares Los andan buscando todavía La logística No estaba ahí Some family members Don't even know That their family members Are dead Es catastrófico Y es una realidad Y la fe no oculta Las realidades Por eso es que Como jóvenes Tenemos que tomarnos Esto muy en serio En dos minutos Te cuento esto Quizás tú piensas Que el virus No te puede hacer nada A ti Pero está comprobado Que aún a las personas Que son asintomáticas No tienen ningún sentir Who don't feel anything Le puede dar el virus They can have the virus Ellos no sentirlo Them not feel it Y sin embargo Llevárselo a otros But they can carry it To other people Ahora cuando pensamos Con otros Como una persona lejana When we think of other people As a random person No sentimos tanto dolor We don't feel so much pain Pero mi pregunta es Pero mi pregunta es ¿Qué tal Si esa persona A la cual infectaste Es tu padre Es tu padre Es tu madre Es tu familia querido Ya la cosa cambia de color Entonces en tiempos como este No es para alarmarse Pero es para tomar las cosas en serio But to take things seriously Y alinear nuestra vida And align our life A lo que Dios está haciendo To what God is doing Exactamente hace dos días Two days ago Enterramos We buried A la madre de nuestro líder de alabanza Our worship leader's mother Y eso fue bastante duro And it was very difficult No poder acercarnos al ataúd Not being able to get close to the casket Tener que decirle adiós de lejos Having to say bye from afar Un joven que Que casi no habla He's a young man Who barely Talks to people Usted mira El post que le hizo En Facebook But if you see the post Que le hizo Que le hizo En Facebook Y es inevitable And it's inevitable Que usted llore That you start crying Las palabras que salen de su boca The words that come out of his mouth Porque pensamos Que las cosas están serias Because we think things are serious Pero no está tan seria But it's not that serious Pero cuando nos toca la puerta de nuestra casa But when it reaches our door Y nos toca un familiar And it touches one of our family members Ya todo cambia Then everything changes O sea, nosotros tenemos la conciencia So we are aware De que ahora más que nunca That now more than ever Dependemos de la gracia Y la misericordia del Señor We are dependent on God's grace and mercy Amén 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 Pastor Pastor Pues para mí ha sido Una real bendición Pastor Para mí ha sido una gran bendición Porque a veces A veces estamos como En una bola de cristal Porque a veces Estamos en una bola de cristal Y como cristianos No vemos la necesidad De la gente Y no vemos el dolor de la gente Y pienso que Debería ser el contrario Dice la Biblia Que Jesús cuando Vio a la gente Que andaba como ovejas Sin pastor Lloró O sea, a Jesús Le dolía a su gente Y esta palabra Me bendijo Porque Pensamos que Esto no nos puede llegar A nosotros Pero más allá Que nos llegue a nosotros Está llegando A gente Que Dios ama Yo estuve anotando Algunas cosas Y quiero resaltarlas Porque son muy importantes Yo sé que a veces Los jóvenes No las tomamos O las pasamos de largo Pero muchachos Las cosas Materiales Pasan Las cosas Que ahorita no tienes Quizás las vas a poder tener Pero Pasan Van a pasar igual Pero tú tienes vida Tú tienes esperanza Y esa esperanza Se la puedes dar a otros Tenemos que ser ejemplo Como decía el pastor No pienses Que tus redes sociales No pueden incluir A otros A veces ponemos tonterías En nuestras redes sociales Hasta yo las pongo En estos días puse uno Pero lo que digo Es que vamos a Empezar a tomar Las redes sociales Para Mostrarle al mundo Que ellos importan Y también Yo sé que este momento De aislamiento Que nadie sale De cuarentena Hay gente Que se está sintiendo Depresiva Que los pensamientos De suicidio Ahora son Aún más elevados Y yo pienso Que este momento Es donde los cristianos Debemos que Empezar a llamar A la gente Buscar a la gente Así sea Por teléfono Por Instagram Poner un mensaje O sea Dar aliento A la gente Que realmente Lo necesita Yo quiero Que cada persona Si tiene alguna pregunta Puede empezar Este es el momento Tenemos diez minutos Para responder Dos, tres preguntas Que ustedes puedan tener Pero muchachos Sépanlo Y entiéndanlo Que Dios nos escogió Para esto Para ayudar a otros Para ser ejemplos Yo estoy repitiendo Todo lo que dijo El pastor Para saber Lo que hablamos Para dar vida A otros Y también Para creer Por cosas sobrenaturales Dejemos a un lado La La vanagloria Las cosas materiales Nuestro propio yo Nuestro ego Que ahorita Lo más importante Es por lo que Jesús dio su vida La gente Amén Así que Bueno yo quiero Si alguien tiene Alguna pregunta Acerca del virus Acerca de quizá Pastor Y ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué me recomiende usted? ¿Puede ponerla? Yo quiero dar Unos Solamente Como Datos De las personas Que están infectadas En Nueva York Hay Hay Más de 282 mil Personas Infectadas En Nueva York No sé si Ustedes Tienen Esa habilidad De meterse En Google ¿Cuántas personas Hay en este momento Infectadas Por coronavirus? ¿Cuántas personas En este momento Infectadas Me estaba diciendo Pastor ¿Cuántas personas Mueren diariamente? Pastor ¿Cuántas personas Mueren diariamente? No tengo datos Específicos Para el día de hoy Pero Ha auxiliado Entre 700 800 Y Around there Daily Sí Diarios Yo pienso que Son gente Que son muy valiosas Para el cielo Y nosotros Tenemos que hacer algo Salgamos de la burbuja Que estamos Muchachos Y vamos a orar Vamos a pelear Porque Este es el tiempo Que Dios Nos ha llamado Para traer Su avivamiento Y yo creo Que este Avivamiento Ya comenzó Porque Por ahí Dicen que Cuando el diablo Hace Se hace como un mono Hace marionetas Para que le presten Atención Es porque Quieren Quitarle la atención Del plan Que ya Dios Comenzó a hacer Y ya Dios Comenzó a hacer algo Y Dios Quiere que tú Seas parte de esto Y Pastor Me bendijo Su palabra Yo no sé Si hay preguntas No No he visto Ninguna Saludos 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 al Pastor Niza Que está Con nosotros Pronto De parte de Nueva York Y de parte de Canadá Los amamos mucho Esperamos tenerlos Por aquí también Pronto A nuestro Pastor Rubén Lo amamos muchísimo A Lisbeth Vamos a saludar A la gente A Yayita A Yayita A Yayita Dios te bendiga A todos Los bendecimos Son muy importantes A Sofía Sofía Dios te bendiga Pastor Quisiera que usted Nos dé una última Recomendación No sé Algo que Dios Le haya puesto En su corazón Antes de terminar El live Quedan siete minutos Pastor I just want you To just give us Like some Perhaps words Of encouragement Or something That God has put On your heart For the youth Today Bueno ahí Ustedes cuentan Con una Una bendición You guys Can count With a blessing Que muchos De ustedes Son bilingües That many of you Are bilingual Y En tiempos Como este And in times Such as this Algo tan sencillo Como el poder Hablar dos idiomas Something as simple As being able To speak two languages Es tan valioso It's something So valuable Si hay algo Que destruye A cualquier ser humano If there's something That destroys Any human Es el tiempo De ocio Free time El tiempo Donde tu mente No encuentra que hacer Time when your brain Doesn't know what to do No tienes un plan No tienes una dirección When you don't have A set plan Es peligroso It's very dangerous Porque Tu vida Agarra valor Because your life Gets Appars value O Pierde valor Or loses value Dependiendo De lo que tu haces En tu tiempo libre Depending on what you do In your free time O sea En tu tiempo libre Tienes la oportunidad De bendecir tu vida So in your free time You have the opportunity To bless yourself Obteniendo los pensamientos De Cristo Getting Christ's thoughts O abriéndole la puerta A satanás Y atesorando La porquería Que el te quiera dar Or opening the door To the devil And allowing him To fill your mind With garbage Entonces Hay que tener cuidado So you need to be careful Porque en tiempos como este Because in times like this Todos los que estamos encerrados Aparentemente Lo que nos sobra Es tiempo What we have Is free time Y digo aparentemente And I say apparently Porque mañana no nos pertenece Because tomorrow Doesn't belong to us Entonces hoy Es que necesitamos La mano de valor Is that we need to Encourage Y usar Las herramientas que tenemos The resources that we have Vuelvo a decir Acerca de hablar español Y inglés Speaking English and Spanish O cualquier otro idioma En nuestro estado Interstate Tenemos un déficit De traductores Por ejemplo Of translators No tenemos suficiente gente Que le diga A los familiares De la partida De sus familiares We don't have enough people To tell family members That someone died Que estamos haciendo nosotros What are we doing Como iglesia As a church Como ministerio As a ministry Recopilar gente We are gathering people O agrupar gente Grouping people Amén Y ponerla a la disposición De los hospitales And making them available To hospitals Amén ¿Por qué? Porque nosotros tenemos La llenura del Espíritu Santo Because we are filled With the Holy Spirit Y si hay alguien oportuno And if there's someone Who is able Para hacer una labor como esa To do such a work Somos nosotros It is us Le damos la mala noticia We give them the bad news Pero también le damos La noticia Que viene del cielo Y le dispensamos El consuelo Del Espíritu Santo Si no somos nosotros ¿Quién? Y si no ahora ¿Cuándo? Amén Así que con eso lo veo Hay una pregunta Hay una pregunta Pastor ¿La puedes leer? ¿Cuál es la mejor recomendación ¿Cuál es la mejor recomendación Para una palabra de aliento A las personas Que no son believers Que no creen Pero que quieren acercarse a Dios Mira La palabra más Más adecuada Que te puedo dar The most appropriate word I can give Creo que se encuentra En el 1 de Pedro El capítulo 1 Y dice Si el justo Con dificultad Se salva O sea Si nosotros Con dificultad Nos estamos salvando Eso nos lleva A la conclusión De que Jesús Es la única esperanza O sea Tú no tienes opción En este tiempo Para ser ateo Necesitamos confiar en Dios Amén Que es nuestra única esperanza Es lo que yo te puedo decir Bueno Una vez más Muchísimas gracias Pastor Bendijo nuestras vidas De verdad Sentí que hubo Una conexión Con nosotros Muchísimas gracias Por dejar Por Dios Esperamos poder Volvernos a conectar Poder más Estar más cerca Y trabajar juntos Porque sabemos Que estamos Quizás viviendo Los mismos retos Las mismas dificultades Así que Los amamos muchísimo Que sepan Que cuentan Con nosotros Para lo que necesiten Gracias Ya esperemos Que pase todo esto Queremos hacer Más evangelios Cambios Estamos saliendo Al evangelio Cambios Aquí en Canadá En muchos lugares Que bueno Sería poder hacerlo Con ustedes Allá Ir allá Un grupo Venir por acá Predicar el amor De Jesús Así que Pastor Despídese De nosotros Gracias You can say Bye Le invito a ver Los bendecimos Los bendecimos Los esperamos El próximo sábado Vamos a tener Muchísima bendición A la misma hora Y por el mismo canal Los amamos Hasta luego Hasta luego El próximo sábado